Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo la paz del mes de junio Cabe decir que esto lo estoy grabando un día 24 Y no creo que vaya a terminar más libros esta semana que queda de mes No obstante, si terminase alguno más, bueno, lo añadiría como clip al final Pero bueno, quiero ir dejando vídeos grabados y demás De momento he leído 5 libros, como os digo Me he leído un libro que tenía pendiente desde 2019 Que siguió a ti más, de Lisa Garner Que es el primer caso de Agente Tessa Leoni Perdón, además he indagado un poco Y bueno, esto es una trilogía Y está mezclado con D.D. Barke, ¿cómo se llama? D.D. Warren D.D. Barke creo que es un escritor D.D. Warren, que es otra protagonista de otra trilogía De la misma autora Pero bueno, en este caso se nos presenta un caso en el que La propia Leoni ha matado a su marido Y parece ser que es todo en defensa propia Aunque empiezan a salir muchas cosas del pasado Y el caso no es tan sencillo como parece Ya que parece que lo ha asesinado Pero a sangre fría No se sabe muy bien Como os digo, lo tenía pendiente de 2019 Así que un libro menos De hecho, el segundo también lo tengo pendiente de 2019 Y me echo ahora con el tercero Ya lo veréis en el book haul de este mes Para seguir quitando sagas, trilogías y demás Es un libro que me ha gustado bastante Y sí que es verdad que al principio no sabía un poco por dónde iba la historia Pero luego, como a la mitad del libro más o menos Ya vas viendo un poco por dónde va todo Pero está genial Bueno, recordando juventudes Me leí sangre del monstruo De la colección de pesadillas de Lennstein Yo estos libros los conozco, no sé, ahora 25 años Una cosa así Porque hice una colección del círculo de lectores en tapadura Que me da mucha pena ahora no tenerla Porque eran fantásticos Y bueno, en esta historia se nos cuenta la historia Valga la redundancia De un chico adolescente No sé cuántos años tiene exactamente Pero que sus padres lo tienen que dejar con una tía abuela Que es sorda, no llenada Y la tienen que dejar porque, bueno, se mudan Y necesitan, no tienen dónde dejarla Y la acaban dejando con ella como sin más remedio Conoce a una chica del barrio Se hacen amigos, van a una tienda Y compran un bote que dice que te es sangre de monstruo Y empezará todo a complicarse de una manera asombrosa Es un libro súper corto 142 páginas Y se ve súper rápido También me leí, acabé trilogía Leí Algo Oscura Que es el tercer libro de Nunca Noche Voy cerrando trilogías Aún me faltan muchísimas Porque, bueno, lo veis aquí Todo esto son sagas que no... Que tengo pendientes de avanzar Tengo otros que no tengo ahí Pero bueno Bueno, aquí se nos cierra la historia No voy a contar mucho porque es una tercera parte Pero se nos cierra todo el círculo Veremos cómo se cierran todos los personajes A mí es un libro que me ha encantado Al final de él hasta me emocioné Porque hay personajes que se sacrifican por otros Y me parecía muy emocionante Y en general es una teología que a mí me ha encantado Leí un manga A ver, que es Ciudades y mansiones encantadas De Junji Ito En esta colección que han sacado ahora Tres varias historias A ver si os las puedo enseñar ¿Eh? Todas esas historias Por supuesto Todo relacionado con casas Y muy al estilo de Junji Ito Sí que es verdad que ya había un par de historias Que ya conocía de otros mangas Pero aún así me ha encantado Junji Ito es un mangaka que me fascina de terror De hecho, si nunca habéis leído manga Y os gusta todo el tipo de terror Os lo recomiendo empezar por él Y bueno, poco más que comentar Y bueno, mi afán de ir avanzando con sagas Que ya sabéis que al principio de año Uno de mis objetivos era Ir avanzando y terminando sagas De momento no voy bastante mal Porque tengo aquí el cuaderno A ver que os diga cómo voy de sagas Bueno, tenía pendientes 33 Para que veáis Este año empecé 10 Y he terminado 6 Y bueno, he avanzado con muchas más Pues eso Me he leído el quinto tomo de los Reyes Malditos Que es la Loba de Francia Que aquí vemos el reinado de Carlos Carlos IV No me acuerdo ahora porque son Son varios Vemos todo su reinado Desde que asciende rey Pues hasta que deja de ser rey Porque aquí cada libro va sobre un rey Me ha fascinado Además hay notas al pie Como siempre que te explican más cosas De hecho de esta colección Me falta por leer Solo el sexto y el séptimo Que los tengo A ver si lo meto ahora Para julio Que en julio siempre suelo leer muchísimo Por el Celsius y tal Pero bueno, está genial Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí